Me llega olor a sangre. Está aquí, el viejo borracho. Quien intente acabar con mi estilo de vida, ¡taca! ¡Ya morí! Que el duelo de cerebros comience. Un arma de sangre. Y ha ido directa a la cabeza. Así que una emboscada. Supongo que hoy me toca a mí ser la presa. ¡Gracias! ¡Gracias!